Y con el permiso de tu encantador padre, me gustaría llevarte al baile de los manzanos. No tenía idea de que ustedes dos se llevaran tan bien. ¿Qué está pasando aquí? Will está interesado en Mimi Monfort, así que le enseño cómo ser un perfecto caballero. ¡Oh! Esto no me lo perderé. Mira, Will. Así es como un perfecto caballero se dirige a una dama joven. Escucha, Mimi. Permíteme decir que calificas con un 10 perfecto en mi escala de perfección. Ah, no lo creo. Oye, tío Phil, ¿cómo conquistabas tú a las chicas? Lo que voy a decirte cambiará tu vida para siempre ¿Estás listo? Sí Primero, le tomo la mano Después, la acaricio firme, pero imperceptiblemente La veo firmemente a los ojos y le digo cosas suaves al oído Dejo que mi boca dibuje una sonrisa Y haga un ruido bajo e hipnotizante ¡Uf! ¡Uh, Philip! Es lo que hiciste en nuestra primera cita Así es ¡Qué suerte que lograste la segunda! ¿Me permitiría, señor? Claro, Jeffrey, si crees que puedes hacerlo mejor Mademoiselle Mi vida era un mero suspiro Hasta que usted entró en ella Así haya sido el destino O la fatalidad Si así usted lo prefiere lo que nos ha juntado Yo permitiré que este momento pase Sin decirle lo profundamente Que ha afectado lo más esencial de mi existencia ¡Ay, muñeco! El del pescado Sí, claro No, está bien Estás en lo correcto Lo hizo bien Lo hizo bien Lo hizo Sí, lo hizo bien Consigue tu propia esclava Disculpe, Amo Carlton ¿Me decía? Will tomó el cuchillo del pescado Will Ahora pon mucha atención ¿Cuál de estos Es para los camarones? Por Dios ¡Por Dios! Lo ha logrado Lo logró ¡Lo logró! Sí, lo hizo Lo logrado Lo logró Lo logró Lo logró Lo logró ¡Ay, ¿a dónde conseguiría ese traje? Tal vez en una barata ¿Supiste de su nuevo jaguar? ¿El que compró de segunda mano? Bien, ahora recuerda Eres de Connecticut Te han transferido a la Academia de Bel Air Y estás en el equipo de Remo Bien, ¿de dónde te han transferido? De Andomirar ¡De Andover! ¡Vámonos a casa! ¡Ena broma, amigo! Relájate, adelante Le ruego me disculpe, Dr. Montero